Un miraje, un miraje Fátetón, fátetón, fátetón Fátetón, fátetón Fátetón Órea Pámo, pámo, esto crucer, esto crucer Fátion, pámo, 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 pámo Guzuzú, guzuzú Ás estão, ás estão, ás. Certo resto크 havalo Quiatarlo no Сер IP Point 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 Pecaen, lob dot com them Rule your foison ocult Muy, muy bien. No, 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 no. Me voy a de arriba, me voy a de arriba. Los demás... Estén, paré ligo, estén, paré ligo, estén. Raffi enter malakas, disengaged. Me suave patan. no 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 no.. casi no privado no 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 no!! ii passed ¿Qué es lo que está pasando en la izquierda? En el camino. ¿Vale? ¿Vale? Tú lo vengamos. ¿Vale? Tú lo vengamos. Tú lo vengamos, tú vengamos. ¡Ah! ¿Y tú? ¡Élame a su sakrede, bro! Yo lo veo. No, 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 no. No nos traen. Vamos a jugar a la parte del lado. Aquí, ¿por qué me voy? ¡Astona! ¡Astona! ¡Dish engaged! ¡Holy BBs! Páme, pígame, pígame Pátejte ligo y tétiño Pátejte ligo point, leí Pátejte point, mágios, se os para caló Pátejte point, mágios, se os para caló Pátejte point, píso, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A eFord A-Ford ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? ¡¿La parte! ¡¿La parte! ¡¿La parte! ¡¿Estamos en la parte de la pieza! ¡No lo sientan! Sí, 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 sí. Το point κορυφή δεξιά. Μάγιος, πάμε λίγο προς το 4th. Ωραίο gravity εδώ. Τον τρώμε. Ωραίο gravity. Γιατί? Γιατί? 4th θα παίξουμε, 4th. 4th. Μάγιος, 4th ρε φίλε. Πάμε φορντ. Just an optical. Pincaro, pincaro που θέλω gravity. Pincaro που θέλω gravity. Και στα λουγιαλού όλοι. Την πειράδει. Κάνεις άκρη και βάζει κάτσε μέσα. Τέλειο. Στο ζούρι. Το σου, 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 πως λέγεται. Του σκοτώνουμε, του σκοτώνουμε. Πάμε optical. Θέλουμε scream. Back, back, back. Τη ζυκή, τη ζυκή της βάγγιος. Πεθάνατε. Εδώ, 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 πινκ. Εδώ, εδώ. Στο 12, 12 η ώρα. Δεν πειράζει. Φάτε τον αυτόν. Μπράβο. Ζουρι, θέλω να παίρεις point. Μπρεω μέσα έξω. Φάτε τον αυτόν. Το VG. Αυτόν που είναι με το σαμπαπάς. Ως τοτίον. Αυτό δεν με είναι. Αυτό δεν με μπράφε. acusate el otro es B 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 y 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